Hola, muy buenas a todos chicos y chicas, pues aquí estamos en Bioshock 1, vamos a empezar ya por el segundo episodio y nada, vamos a empezar por donde lo dejamos el otro día, de momento está siendo un juegazo, la verdad, no se le puede pedir más a este juego, tenemos que ir hacia la zona médica creo. Las zorras te envío, el lobo del KGB o el chacal de la CIA, déjame que te informe, Raptor no es un barco hundido que pueda saquear a placer y Andrew Ryan no es un señorito estúpido al que un matón del gobierno puede maltratar a su andojo, y con eso me despido, o Taspidaña, como prefieras. Corre, que no se, madre mía. Nos revientan ahí. Hay juegazo tío, me están cantando y es que el remaster o sea, tiene una pinta, y en Infinity ya ni te cuento. Ya conoces a Andrew Ryan, el puñetero rey de Raptor, ahora dirígete al acceso de emergencia. La vita cámara. ¿Puedo comprar aquí? ¿Qué te pasa, Mary? Parece que necesitas un buen estímulo. No lo siento mucho. Tengo en Ausia, cien veces incluso veo cosas que no están aquí. Eso no es más que la depre de los plasmids. Vale, piratear. Vale, son puzles, ¿no? Tengo que llevar el agua aquí. Vale. Como no me estoy enterando. Haz clic en el botón izquierdo del ratón para... Ah, no, no, no. Perdón, perdón, perdón. No entiendo muy bien, ¿eh? ¡Mierda! Con la recombinación, ¿no? Vale, vale, vale. Ahora mucho mejor. Donde tenemos aquí una pieza que vaya así. Perfecto. Otra así. Y nos falta otra... Otra por aquí. Me falta otra que vaya así. Hey, hello. Esta no se me falta. Y ya estaría. Ah, me he tomado conmigo. Activa, activa. No se me falta. No se me falta. Compártate de mi paciente. ¡Se fuerte, veloz, palopersona! ¡Puede, pende, pende! ¡Una vez! ¡Deja de hacerte! Será mejor que salgas. Solo quiero aguantarte las heridas. ¡Vaya! ¡Voy a tener que abrirte! Pues sí que aguantas, amigo, ¿eh? Sabía que tenías tus cositas buenas. ¿Cómo suena? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh, boy! Por favor, permanez. Voy a ver si se me ha olvidado por aquí algo, que no lo vi muy bien Una napia por allá, pero, ¿podíamos cambiar algo de verdad? No, pero el Adam nos da los medios para ello Y Ryan nos libera de la falsa ética que nos coartaba Cambia de aspecto, cambia de sexo, cambia de raza Es todo tuyo para que lo cambies, de nadie más Por tonta ¿Y este bicho qué hace? Hola Ahora sí que la ha armado, aquí viene ¿Dónde te escondes? ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira, va! ¡No me toques! ¡Vente una vez! ¡No deja de hacerme perder el tiempo! ¡Huye! ¡Es para lo único que sí se me da la vida! ¡Dónde te escondes! ¡No! ¡Ilegal! ¡No te escondes! 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 Bueno, a lootear Lo deja ¡Oh, boy! ¡Ja, ja, ja! ¡36 dolarines! ¡Eh, Mary! ¿Vas al partido de esta noche? He oído que juegan los Ryan's Riders Ni hablar, Jim No es seguro No te has enterado Los bandidos de Atlas están por todas partes Espera un momento Recuerda lo que dice Andrew Ryan Si haces eso, ganarán los bandidos Lleva a tu familia a Ford Frolic y a Arcadia Vete de compras Es el estilo de vida de Rapture ¿Vas a escucharlo? El doctor Steinman dijo que me daría hoy el alta Ryan no ha venido a verme desde el ataque de Año Nuevo Ni una vez Pero el doctor Steinman ha sido muy atento Me dijo que en cuanto cicatrice Me dejará como nueva Me dejará más guapa que cualquier chica que haya visto jamás Me promete esta belleza Es un encanto Me promete esta belleza Y muestra tanto interés por mi caso ¡Mírame! ¡Mírame! Vamos, que lo han dejado hecha un cristo, ¿no? Mucho ojo con este imán Ese cabronazo se ha instalado en el ala de cirugía Para encontrarlo no hay más que seguir el rastro de sangre El Adam plantea nuevos problemas al profesional Al mejorar nuestras herramientas Vuestro nivel de exigencia aumenta Hubo un tiempo en el que me contentaba con quitar una o dos verrugas O con convertir a un auténtico monstruo de feria En algo que se pudiera exhibir a plena luz Pero eso era entonces Cuando nos conformábamos con lo que teníamos Pero con el Adam La carne se torna a la guerra ¿Qué excusa tener en el ala de cirugía? Lo tenemos para no esculpir y esculpir y esculpir Hasta terminar el trabajo No entiendo Ah, que está ahí la salida Vale, no la había visto la salida Vale, no la había visto la salida Apuntar es rarísimo, tío Suena a moto de 50 eso que vamos Cariño Cariño Ya, te podía ya matar con solo lo del agua Pero bueno Susto, tío Vamos a piratearlo Donde tenemos la salida de agua No, suelo Uh, todo suelo Vale Vale Tío, 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 tío Este... Eh, necesito... Necesito otro recto, tío No veo ninguno recto No veo ninguno recto Joder No veo ninguno recto Tío, 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 tío No veo fallar Mierda Uff, lo malo A ver, este es el más sencillo Vale 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 Así, hacia arriba Vale 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 Que gilipollas Para todos y cada uno Eso Ah, vale Entiendo Entiendo Espera Que por aquí estaba Ah, es el dentista Adiós, tío, 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 tío ¿En serio me lo cuentas? Café no hace daño ¿Qué? 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 ¿Tú? ¿Qué? ¡Gracias! ¿No sería maravilloso poder hacer con un bisturí lo que ese viejo español hizo con un pincel? Vale. Vamos a ver. Empezamos por aquí. Otro 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 por aquí. Y este. Muy bien. Perfecto. Tiene un revólver. Eso no era... ¿Qué le pasa al audio? ¿Qué le pasa al audio? Vamos a recargar esto también. Y volvemos. Vale. Un café más. Estoy disfrutando un huevo con esto. Recordatorio de Raptor. El fondo del océano... Ay, mierda. Estaba río. Pero también puede ser un lugar peligroso. Cualquier gotera es mala. Sí. Eso no fueron las goteras. ...de cualquier charco de agua que no tenga explicación. Con las modificaciones genéticas... ...la belleza ya no es una meta. Ni siquiera una virtud. Es una obligación moral. ¿Por qué tenemos dos ojos? ¿Lo exige alguna ley? Dos brazos... No estoy acabado. ¡No lo estoy! ¡Cerraré! ¡Mírate! ¡Mírate! ¡Tú también! Puedo oír el estruento de este slipper como si fueran las fallas. Así es difícil conseguir explosivos. Pero si le echas mano a uno de esos plásmidos de telequinesis... ...podrías pillar esas malditas bombas incendiarias y devolvérselas. O lanzarlas contra cualquier otro obstáculo. Recuerda, todas esas máquinas se cortocirpitarán por completo si las fríes con el electrorayo. ¡Precido alentarse a las Lidl Sisters! ¡Hostias! ¡Precido alentarse a las Lidl Sisters! ¡Vamos a piratearla! ¡Madre mía! Me estoy quedando muy callado en este live. Pero es que... Estoy súper tenso todo el rato. ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Y perfecto! Ahora toca este. ¡Ah! ¡El sol, hombre! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos a ver! Tenemos uno de estos, otro de estos a poder ser... Y... Empezaríamos hacia abajo. Hacia abajo... ¡Madre mía! Me lo ponen a huevo ya. ¡Muy bien! ¡No me interesa! ¡No me interesa! ¡No me interesa! ¡No me interesa! ¡Vamos a ver! ¡Espera! ¡Puedo volver atrás! ¡No me interesa! ¡No me interesa! Pero no sé si será... La opción correcta o no. Yo creo que no. Uy, bueno, sí No entiendo Bueno, voy a volver atrás O sea, no pierdo nada Ah, vale Te lo voy poniendo en el mapa Me molestan mucho estas Vale, ahora ¿Por aquí? No Ahora se tendría que ir por aquí Y de aquí Para arriba Un parásito vaga por los pasillos Reconstruimos nuestra ciudad y los escépticos envían un insecto a guardnos la fiesta Miradan para el hombre o mujer que nos libre de... Vale Incineración Achicharra a tus enemigos a mil grados Aviso El fuego puede extenderse Oh, qué guapo Vale, pues... Ahora sí volvemos a ese lado Es que me está mandando y no sé Voy a volver por ahí Tío Nada Siempre que alguien quiere que otros le hagan su trabajo Recuerden a tu altruismo No te preocupes de tus propias necesidades Vale Vale Me espalas, ¿no? Es cerrado, tío No me pierdas A ver ahora No sé Si no, lo dejamos aquí y lo miramos ya en el siguiente capítulo Pero yo creo que no O sea, no tiene sentido La cartera anda algo vacía En Surgical Savings Depararemos incansados con plan de pago asequible para cualquier operación importante Pues lo vamos a dejar aquí, chicos y chicas Así que nada Espero que se haya molado este segundo capítulo Y nos vemos en el siguiente capítulo Chao